Muy bien. El día miércoles la lección nos presenta un panorama bien claro de las virtudes de esta mujer de las que la veamos en la lección o en la sección del día anterior. En este día dice que ella trabaja y cuando dice que ella trabaja rompe con el molde tradicional de que la mujer está en casa haciendo nada y que el hombre sale de casa para ir a trabajar. Esta mujer rompe con todos esos esquemas, por eso tiene tantas virtudes realmente. Dice la mujer virtuosa de Proverbios 31 no es perezosa, trabaja mucho y es muy activa. Ella no es perezosa, se mantiene ocupada todo el tiempo, es realmente bien diligente, es laboriosa con sus manos, así como estaba Marta cuando estaba Lázaro, su hermana María y Marta afanada en los quehaceres de la casa. O sea, esta mujer es una mujer que está 100% ocupada. Me llama la atención lo que dice aquí la lección. Dice ser espiritual no significa que deberíamos estar ociosos con el pretexto de que estamos preocupados con problemas religiosos altamente importantes. Esta mujer rompe con esos esquemas. Sin embargo, es interesante que esta persona muy espiritual nunca es descrita orando, meditando, se la muestra como una mujer eficiente y productiva y muy similar a Marta. Realmente yo podría decir que esta mujer virtuosa representa de alguna manera para mí ahora mismo una iglesia diligente que trabaja por los miembros de su iglesia, que los protege, los cuida, los guía y ese es tu trabajo, ese es mi trabajo. Si eres pastor, ese es tu trabajo. Si eres maestro, ese es tu trabajo. Si eres directora o director de escuelas sabáticas, ese es tu trabajo. Si eres un miembro de iglesia, tienes que hacer todas estas cosas. Yo tengo que hacer todas estas cosas. Ese es parte del trabajo de la mujer virtuosa. Como dice en este día, ella trabaja. Dice que ella extiende su mano al menesteroso y alarga a aquellos que tienen necesidades humanas para bendecirlos. Esta mujer nunca descansa, está ocupada todos los días. En realidad tiene asegurada su casa por todos lados. Ella está pendiente de todo, de día y de noche. Su presencia activa y vigilante es efectiva todo el tiempo. La razón de su atención constante es su responsabilidad. Ella tiene que estar allí. De otro modo, todo se vendría abajo. En realidad hay mujeres que son bien eficientes en nuestra iglesia, dentro y fuera de ella. Realmente es una labor bien delicada, una labor que es muchas veces descuidada, poco valorada. Pero el trabajo de una mujer es glorioso. Ella tiene en sus manos la grande responsabilidad de imprimir en la mente de las criaturas de nuestro hogar la misma imagen de Dios. De tal manera que es una responsabilidad bien grande. Bendito sea el nombre del Señor por aquellas mujeres trabajadoras que son virtuosas. Se esfuerzan por sacar adelante a su familia a pesar de las situaciones que tal vez pueda estar enfrentando. Esta obra y este esfuerzo de esta mujer no se limita a algo aquí en esta vida. Se presenta hasta el futuro. Oiga lo que dice la lección. Trabajar sabiamente es trabajar pensando en el futuro y no buscando una recompensa inmediata. Bienaventurados aquellos muertos que mueren en el Señor. Dice aquí la lección. Porque sus obras con ellos siguen. Esas mujeres virtuosas, trabajadoras, dedicadas, que se esfuerzan. Van a ser encontradas como Ana, que lloraba en el templo buscando la bendición de Dios. Como esas sabias mujeres de las cuales habla la vida. Son mujeres esforzadas, valientes. Que Dios las bendiga desde aquí a todas aquellas que están viendo esta lección. Y que les dé todo el doble de lo que ustedes hagan. Que Dios les bendiga con el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición. Estudiemos la sección del día jueves con el tema que es. Ella se preocupa.